En su informe diario sobre el progreso de la operación militar especial en el territorio de Ucrania, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó que sus fuerzas armadas repelieron en la dirección, Kupiansk un ataque de dos compañías de mercenarios extranjeros contra el asentamiento de Novoselovskoy, en la República Popular de Lugansk. Aclaró que en dicho fallido ataque, más de 130 militares y mercenarios fueron neutralizados, y destruidos tres tanques, dos blindados de combate y dos vehículos ambi. Mientras en la dirección Krasno-Limansky, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron sin éxito lanzar una ofensiva con tres batallones reforzados, y sus pérdidas ascendieron a más de 200 militares neutralizados y más de 120 heridos, mientras cuatro tanques, nueve blindados de combate y ocho vehículos fueron destruidos. Por otra parte, el fuego de artillería y de la aviación del ejército en los asentamientos de Bodiane y Novoselka, eliminó a aproximadamente 80 militares ucranianos mientras cinco vehículos de combate de infantería, fueron inutilizados. Según el ministerio, en la dirección Nikolab Kriboidaj, las tropas rusas repelieron cinco ataques de la infantería motorizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania que, perdieron más de 80 militares, seis blindados de combate y siete vehículos para diversos fines. De igual manera, la aviación táctica y del ejército, y fuerzas de misiles y artillería destruyeron en la región de Gersona tres puestos de mando, 96 unidades de artillería en posiciones de tiro y 158 sitios de concentración de, fuerzas y equipo militar. Durante las últimas 24 horas, fue derribado un helicóptero Mi-8. 8 vehículos aéreos no tripulados, 13 cohetes y Mars, Older y Huragan de las Fuerzas Ucranianas. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.